Sobre el tema de Noemí Zanin y su candidatura presidencial, nos dimos a la tarea en el día de hoy de hablar con las mujeres de Cúcuta para ver qué opinión tienen sobre Noemí, teniendo en cuenta que un porcentaje considerable antes de la consulta no estaba con ella. Pero qué va a pasar ahora con las mujeres teniendo a Noemí de candidata presidencial. Shulay Díaz recorrió las calles de Cúcuta en la mañana de hoy. ¿Qué dicen las mujeres sobre el tema de Noemí Shulay? Efectivamente, Freddy Fernando, salimos a consultar a las mujeres cucuteñas acerca de cómo observan el triunfo de la doctora Noemí Zanin en la consulta conservadora y cómo ven la posibilidad de que llegue a la presidencia de la república. Y esto fue lo que nos dijeron. Después del triunfo de Noemí Zanin en la consulta conservadora, las mujeres cucuteñas le brindarán el respaldo a la candidata en las próximas elecciones presidenciales. Me parece que debería salir porque en representación de las mujeres. Pues no porque sea feminista, pero sí hay que dar la oportunidad también a las mujeres de salir adelante. ¿Le daría usted el voto en las próximas elecciones a Noemí Zanin? Sí, señora. Pues sí, porque no había una mujer presente, entonces vamos a ver cómo nos va con ella. Claro que sí, la apoyaría. Muy buena, me parece buena candidata. Creo que sí faltó, pero con esto ya es una pauta para que la apoyemos totalmente. ¿Le daría usted el voto a Noemí Zanin? Sí, señora. De igual manera, también hay quienes se encuentran aún apáticos en participar en la jornada electoral y de ofrecer apoyo a la candidatura de una mujer. No creo que una mujer sea capaz de gobernar un país como este. No. No me llama la atención. Necesitaría conocer más acerca de Noemí. No, pero es que yo no, o sea, no voto. Igual yo no participo en nada de política. Lo que se quiere en el país es un cambio, manifiestan las mujeres en Cúcuta, afirmando que la candidata del Partido Conservador, Noemí Zanin, será la adecuada para administrar el país. Pues yo estoy viendo que lo que la gente quiere es un cambio de la política en Colombia. A ver cómo nos va. ¿Apoyaría usted pronto a Noemí Zanin para que sea presidenta en nuestro país? La estoy apoyando. Con ella voy. En algunas oportunidades se han lanzado mujeres y nosotras no les hemos dado ese respaldo que de pronto se merecen. Claro, una mujer puede ver más los problemas del país que un hombre, ¿verdad? ¿Apoyaría usted a una mujer para que sea presidencia de la República? Obvio. No, no por el hecho de ser mujer. Por saber cuánto preparada está para dirigir el país. Es un país y nosotros los colombianos queremos salir adelante. No se trata de ser feminista. Lo que se busca es propender por el mejoramiento del país y con una mujer en representación de Colombia puede que se dirija de manera más organizada. Continuando con las políticas del actual presidente, sostienen las mujeres consultadas. Si la candidata a la presidencia de la República, Noemí Zanin, contara tan solo con los votos de las mujeres colombianas, llegaría sin lugar a dudas a administrar el país. Pero no se trata de una cuestión de género como lo manifiesta la candidata, ya que su fórmula presidencial va a ser un hombre. Y es que efectivamente, Zulay, ese censo electoral que se dio a conocer incluso antes de las elecciones del 14 de marzo, pues conllevan a señalar que en Colombia, bajo ese censo electoral, las mayorías las tienen hoy las mujeres en Colombia. Claro, si dispone a votar ese alto porcentaje de mujeres, la candidatura de Noemí le va a ir muy bien en nuestro país. Voy a entregar mi último confidencial antes de continuar con más notas aquí en Magazine en la Mira. Los invito al Centro Recreacional La Pastora, que está ubicado en Villa del Rosario, para cualquier evento, agasajo, reunión o actividad que usted quiera desarrollar, lo puede hacer allí en el Centro Recreacional La Pastora, en Villa del Rosario. Ayer en el municipio de Chinacota, los amigos del doctor Iván Clavijo Contreras, los amigos del doctor Iván Clavijo Contreras, se reunieron para repartir con él y hablar de la excelente votación que logró el doctor Iván Clavijo a nivel de Senado de la República. Fue una reunión amena, una reunión concurrida, repito, sólo con los amigos del doctor Iván Clavijo, en lo que tiene que ver con los coordinadores de campaña. Muy buena la reunión. ¿Qué pasó en la reunión? Se habló de todo, de la parte política, de las propuestas que va a llevar Iván Clavijo al Senado de la República, y de lo que viene al futuro en materia política. Iván Clavijo habló a futuro del tema de Edgar Díaz como candidato a la gobernación del departamento, y les dijo a sus amigos más inmediato que la tarea no concluyó el 14 de marzo con la elección del doctor Iván Clavijo y sus amigos, sino que esa tarea debe proseguir hasta elegir en el 2011 a Edgar Díaz Contreras como gobernador del departamento norte de Santander. Ese fue el mensaje que dejó a sus amigos más cercanos el nuevo senador de la República, Iván Clavijo Contreras. Con esto cierro la parte confidencial de esta noche, invitándolos a los amigos de Villa del Rosario para que paguen antes del viernes los impuestos de previal y de industria y comercio, y aprovechen así el último descuento del año, del 10% de descuento en el municipio de Villa del Rosario. Me aparto rápidamente de ustedes y ya retorna Enrique Infante con más información.